que se iba a decir, tío, esta muy blanquita para esa barrialera que más que no amaneciera ay mira mi pistola y la bebe ay a que hoja pastillosa amaneciera y la bebe es el de las cámaras las cabezas y las cabezas y las cabezas y las cabezas Anoche lo mandé. Es la que me mostrábamos en el video. Mira, es que a mí me mandaron, pero solo... Y busqué el número y yo no me encontré. Y ahora lo estuve buscando y mira, es que se mandó. Mira, es que una parcerita mía era la cuñada. Y yo me la encuentro y dice, Mano, ofendía que van a andar porque hace tiempo no nos ha dado. Y lo que pasó, Mano, me cerró porque se me da. Y yo me lo hiciera. Gracias. Gol. 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 Gol.